Hola Scraperas, soy Raquel. Hola Scraperas, soy María. Y hoy os traemos un paquetito de Miss Helen. Bien. Me encanta. Los ha enviado Noelia de Miss Helen. Tenéis que pasaros por su canal porque hace cosas chulísimas. Noelia, me encanta este. Sí, ese washi. Vamos a quitarlo sin romperlo. Podemos quitarlo sin romperlo. Lo dudo. Queremos washi de este, Noelia, mandándonos a los siguientes. Tenéis que ir a su canal. Es así como de tela. Sí, como de, sí. Vamos a ponerlo, no. Bueno, luego lo quitamos, Raquel. Es una máquina. Bueno, corta bien, hermana. Sí. Y tenemos este trocito. Qué momor. Es que además mola porque pone cool, lol, hello. Oye, ¿sabes una cosa que me dijo una suscriptora? Perdóname que no me acuerdo de quién eres, pero me dijo que esto lo habíamos dicho al revés, lo de besos y abraces. Porque resulta que la X es el beso porque es en plan, en inglés se dice kisses. Y la O es el abrazo como que te envuelve. O sea, que lo dijimos al revés. Muchas gracias por habernos dicho cómo es. Nos encanta por habernoslo aclarado. Esto lo voy a dejar aquí de momento. Luego lo arreglamos. Adiós, Noelia. No, no te vayas. Te hemos cortado. ¿Vamos? Ten, 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 ten. Te hemos cortado la cabeza, Noelia. Ficha, ficha destinataria. Vale, nada. Vale, ese es el envío. ¡Guau! ¡Qué de cosas bonitas! ¡Ay, esa lana es para mí! Hay dos, en serio, las dos para mí. Ya empezamos. Bueno, lo sacamos y quitamos la caja. ¡Guau, qué bonito! Madre mía, qué de cosas, Noelia. Estás como una cabra. Estás como una cabra. Madre mía, mira, 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 ¿esto qué es? Ay, por favor. Espera, te voy a poner la caja en la que me estoy poniendo nerviosa. ¡Las lanas no las cojas! Qué bonitas, qué colores más bonitas. Qué chulas, qué chulos. Además, esto para hacer los atrapasueños, luego los cuelgas ahí, para cualquier cosa. Luego la mitad para cada una. Yo no las he visto en muchos... En el Teddy, en los bazares, ¿no? No, no he visto nunca. Las he visto en YouTube, pero... Ah, en el hall de compras, dices. Eso es, pero no... Yo creo que el Teddy se las tiene también. Yo no las he visto. A mí me encanta. Además, no tengo, así que nos encanta. Muchas gracias, Noelia. A ver, ¿esa qué es? ¿Abrimos esa? Ábrelo. Vamos a abrirla. Ay, por favor, no quiero estropearnos. Mira, por aquí sale confeti. Confetition. A ver. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cosa más linda! ¡Oh, qué chulo! ¡Qué bonito! Mira qué flor. Esa flor la ha hecho ella. Seguro. Y esos son papeles del Teddy. ¡Ay, madre mía! ¡Pero este qué bonito es! ¡Mira! ¡Madre mía! ¡Qué pasada! Tutorial. ¿Tú has visto tutorial de este? Pero y encima viene a tope. Noelia, te has pasado a tres pueblos. Pero tú lo has visto que se lo ha hecho. ¡Madre mía! A ver, espérate, espérate. Si es que la caja sola ya no se hubiera vuelto loca. Ya no vuelve loca. ¡Madre mía, cómo mola! Mira, está un poquito arrugada, pero eso lo arreglamos. Ya ves. ¡Qué pasada! Los papeles son preciosos. Estos son de los blogs esos chiquititos que a veces te compras y no sabes qué hacer con ellos. ¡Buah! Son preciosos. Como ha dicho Raquel, queremos tutorial, Noelia. ¡Qué pasada! ¡Ay, qué es esto! ¡Pegamento! ¡Cómo mola! En serio, de MP, ya nunca lo he visto. ¡Pegamento en barra! Este no lo voy a usar, lo voy a poner de decoración. ¿Pinta con purpú? No. No sé. ¡Ay, qué mono! ¡Me encanta, en serio! ¿A que no sabéis cuál me voy a quedar yo? No, ni una llenanza que tiene raíz en la panza. ¡Buah! Es que viene a tope. Oye, qué chulis. ¿Y qué se va a quedar en la caja? Yo. La próxima vez no preguntes. Vale. Gatitos y ositos. ¡Oh, qué monos! ¡Me encantan! ¡Qué chulis! Las flores son. Flores que vienen siempre súper mega genial. ¡Qué bonitas son! Son de tela, ¿eh? Sécalas y los tenemos que dividir. Es verdad. Como buenas hermanas. Nosotras no nos peleábamos. Sí, la otra vez nos dijo, nos encantaría ver cómo repartir. No, es súper fácil. Le decimos, elige. Sí, nos ponemos aquí, mira. Lo ponemos todas las cosas, ¿no? Lo ponemos todas las cosas, ¿no? ¿Vale? Y entonces te dice, elige. Yo... Yo elijo esto. Pues yo esta. Yo esta. Yo esta. Yo esta. Yo esta. Así. Esto, esto, esto. Así lo hacemos tal cual. Sí, es muy fácil. La verdad es que estamos acostumbrados a compartir. Siempre hemos compartido. ¡Oye, este washi! Siempre hemos heredado. ¿Este es de ella? Claro, te lo he enseñado. Qué guapo. Madre mía, te has mandado un washi entero y todo. Te has mandado, digo. Te has mandado, sí. Gracias, mire. Nos has mandado. ¡Qué chulos! Me encanta. Y lo que es así, pues, la mitad cada uno. Son de tela, claro. Sin problema. Venga, otro, otro. Venga, venga. Vamos. Me encanta, tía. Cómo mola. Otro washi. Y otras flores. ¡Qué pringas! ¡Qué emoción! No, porque, claro, mato los dos colores. ¡Más pinzitas! Madre mía, qué cosa más bonita. No, Elia, te has pasado. En serio. Mira, es que son una monería los gatitos. Míralos. ¿Que llevan más gatitos y más ositos? Sí. Me encantan. Hay cuatro ositos y cuatro gatitos. Uy, yo sé una que le gustan los gatos. Tú no eres de gatos. Pero y Sara, cuando lo vea la Sara, si conocéis a Sara, de la casita de Sara. Sí. Canal La casita de Sara. También hace cosas súper chulas. Noelia y Sara son las dos, además que son dos chicas que son un amor. Tenéis que ir a ver sus canales. ¡Ay, por favor! Mirad qué cosa más bonita. Pero ¿sabes qué me pasa a mí? Que luego me da pena usarlo. A ver, me encantan. Aparte, yo me gusta mucho utilizar... Tía, qué bonito esto. Las cosas que me regaláis, yo suelo utilizarlo. Qué bonito, Noelia. Él tiene. Madre mía, mira, mira, mira. Pero mira, madre mía, mira qué flores. Ay, por favor, qué cosa más bonita. Tía, yo no tenía de estas. Ay, muchas gracias, Noelia. Todo el desquiz. Qué bonita. Bueno, pero como Noelia va a hacer el tutorial, yo me hago una, ¿vale? Tú tienes aquí el escritorio también que nos enviaron. ¿Quién nos envió? Rebeca. Rebeca. Que ya lo habéis visto. Si no habéis visto, podéis ir a verla. Os lo dejamos brincado para que veáis. Y no, 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 no. Que ya lo habéis visto. Rebeca estás, Noelia. Mira, pañi, álbum. Que tú estás lo que aparece en un álbum de verano. Pañi, álbum de verano. Con lo de los... Los papeles de Crazy Crafts. Y aquí está. Madre mía. Te meto de tela. Mira, 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 mira. Qué chulo. Me encanta. Y carricoches de bebés. Ay, qué bonito. Ay, espérate. No lo encuentro. Me estoy poniendo nerviosa. Me estoy poniendo nerviosa. Noelia, cuánta cosa nos han mandado Mis genes Ay, qué bonitos Es una pasada, eh Y mira las estrellitas Mira qué bonito Está este y este, nos ha mandado cuatro de cada Ya ves, bueno, no No quiero usarlo Y este me encanta, este me lo voy a poner yo en un llaverito Porque a mí me encantan los metros La cinta métrica, chulísimo Chulísimo Y las bolas estas las has enseñado Estas son de J.I.E Yo las he visto en J.I.E, son preciosas Buah, qué bonito Pero espérate que hay más cosas Madre mía, madre mía Mira, aquí hay troquelados, ¿no? Oye, qué chulo este sobra, así como de papel craft Que lo dejo por aquí Vamos a abrirlo Ay, se me cae el lazo, qué pena para mí Me gusta, eh, con los cuadros de los de Vichy Y mira, le pone aquí un guaje Y mira qué guay Ay, estoy muy torpe, eh Vale Ay, qué chula la bolsa que lleva ahí cerrado Mira, ¿eh? Lleva ahí como un cerro Ay, son dos lebrititas Ay, por favor, qué cosa más bonita Es que Noelia tiene un arte Es una artistaza Tenéis que visitar su canal Hace cada cosa ¿Qué le ha ido pegando a las hojas? O igual son post-its No lo sé Parece como... No sé Qué arte Qué bonito Muy bonito Precioso, Noelia Más cositas Más cositas Más cositas La carta, la carta a lo último La bolsa esta para meterte Sí Esta igual es bonita, ¿eh? Sí Mira, mira qué bonita Oh, leyendo A ver Ve sacando, ve sacando Venga Mira esto, tía Conejitos de fieltro Ay, 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 esto es lo que lo ha metido Eso de la lanita ¿Ves? Vienen grandes y lo han vuelto así ¿Será troquelado? ¿Un troquel? No sé Está chulísimo Me encanta Mira qué bonitos son Me encanta cómo lo han vuelto Me gusta, me gusta, me gusta Ay, dos cosas aquí muy parecidas Titi, titi, titi Este tiene más rosa Se ha puesto cosas iguales en algunos paquetes Y otras son parecidas Dices, perdona si no es muy decorada la caja ¿No sabes? Perdona, está genial Nos han contado Bueno Yo también soy bastante torpe con el paquín Esa para, paquín 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 O algo de eso Ay, ay, ay Una Oh, qué bonita, por favor Me encanta Madre mía, qué papel más bonito Mira esta Oh, la mía más bonita Oye, no tiene por qué la mía tiene paquillitos Me encanta este troquel Noelia, qué bonito es De piruleta Sí Ah, es de la piruleta Claro, es que es una piruleta Pero por eso se suelta y queda súper chulo Y esta flor es preciosa Sí, esa flor es muy bonita Y con amor Bien El palito me gusta Y el mío es con brilli brilli El papel es muy lindo, sí Chulísimo Madre mía, y aquí más cosas Pero Noelia, ¿cuántas nos han mandado? Ya que nos va a durar el vídeo media hora Ay, 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 esto se ha juntado Mira aquí Uno en gris y el blanco, Pando Vale Como hay dos blancos Uno blanco Luego elegimos Mira, todavía nos queda todo esto ¿En serio? Perdona Mira todo lo que nos han mandado Y todavía nos queda todo esto Tragalitos para Zara, mira Oh, pero hay que abrirlo Porque Zara no está Y la gente tiene que saber ¿Y esa qué es? Nuestra marca preferida ¿Cuál será? ¿Cuál será? Pues voy a abrir ese ¿Qué será? ¿Qué será? Espero que no sea Ay, por favor Estas no las he visto nunca Madre mía, madre mía Pero son muy bien mucho Noelia, te has pasado Ay, encima dos de cada Mira, tía No me lo puedo creer Me da igual quien sea No te lo voy a coger Silencia Ay, qué bonita Mira, que esto no las había visto, eh Diles, diles Mirad qué bonitas Están en tonos rosas, lilas Y es azulito que te ha escapado Aquí solo lleva un azul Aquí lleva más azul Si quieres luego lo partimos No, no Qué bonitas, por favor Y estos corazones Con un corazón dentro Muchas gracias, Noelia Pero Lo decimos de corazón Mandar solo dos Nosotras no las partimos Si nosotros somos No mandar cuatro No Madre mía, que es una pasta Claro, no Se ha pasado, eh Nosotras con dos Somos igual de felices Que con cuatro Estás abriéndolo yo aquí sola Estás abriéndolo todo, chica Pero es que te ves muy lenta Ay, por favor Qué cosa más bonita Muy lento es que vale en oro Eso lo habrá pintado Yo creo que sí De oro, ¿no? Madre mía Oh, qué pasada Este también Me lo quedo con la casa No va juega Es guapa Madre mía Qué bonito el pastel Yo no lo he visto Este papel no sé dónde será Mira, y tiene este aquí Ah, qué chulo Me encanta Qué bonito Qué cosa más bonita, Noelia Es precioso Sí Sí Es muy bonito Buah Qué arte, por favor Si es que también tiene un arte Sí Miss Helen, acordaos Vamos a abrir este Entonces sale más confeti Por todos lados Suscribiros Si no estáis suscritos Que nada Vamos a hacer un sorteito De los mis seguidores Sí Porque tenemos ya Ya hemos pasado los 900 Y vamos a hacer un sorteo De mis Tenemos que ir preparando la caja Sí Como la otra vez ¿Os gustó el otro sorteo que hicimos? Pues Pues va a ser el partido Suscribiros Madre mía, tengo lo que hay aquí Madre mía, tengo lo que hay aquí Ay, las tijeras esas Pero bueno esta niña Madre mía, qué chulada Con un cúter, qué majo Qué bueno Esta es para mí Que yo coso Y son súper cómodas Y el cúter va a ti Venga Mira, mira, mira Qué cosas más bonitas Oye, ¿está no las había visto? De Teddy De, de, tienen dos En gris y en Digo, no sé si se abre Qué bonitas son ¿Tú las hayas visto? No Me encantan Me súper encantan Y los papeles 50 por 70 Es un buen trozo No sé Este tiene foil Es con foil No quiero abrirlo para no estropearlo Pero Lo voy a sacar Pero lo voy a abrir Si lo tenemos que dividir Mira, mira, mira Qué cosa más bonita ¿Veis? Esto es de foil Me encantan las mariposas Sí, mira, mira Y por aquí también tiene foil Tanto las mariposas Como los pájaros Me, me, me Me gustan mucho Lo abro sin que Para que veamos el tamaño Buah, qué chulo Noelia Así Y es doble Por aquí Mirad Que se ha hecho más grande Qué guay Mira, una de estas que nos ha hecho Noelia Con este papel Buah, qué bonito También iba a quedar muy bonito Y la cajita Bueno, la cajita a lo mejor no llega Pero qué bonito es Me encanta Mira, ahí está el De la mariposa Vale Me encanta Dame los pájaritos Me encanta el de las mariposas Qué me ha alfinado Me gusta muchísimo Supergal Bonito Muy bonito Qué más, qué más Hay más cosas, tía, todavía Este Y ya el de Sara El de Sara La hija No la cajita de Sara Ay Por favor Qué de cosas bonitas Madre mía Aquí hay otro álbum En serio Madre mía, Noelia Madre mía Abre, abre, abre Escucha Tenemos que ir a ver a Noelia A agradecérselo A Cádiz A Cádiz Yo estoy la que voy a ir A Cádiz, Noelia Cuando vaya Visita obligada Como ya no hay restricciones Pues sí Porque aquí tiene dos casas Por favor Qué cosa más bonita Ay, qué bonita Ay, mira, mira Es duro, ¿eh? Sí El cartoncito Venga, ábrelo tú Que siempre dices que la brolla Oh Tú tienes estos papeles Sí Y me encantan Porque a mí me gustan mucho los cartos Abre, abre Que te da miedo, ¿o qué? Y las Mira, mira, mira Es como el otro Pero en grande Y sí Yo sé lo que dices Las bichas estas Pero no me acuerdo Sí, a mí tampoco ¿Sabes cuándo te vas a acordar, no? Después, después Qué bonito, Noelia Con su bolsillito y todo Qué bien acogido la combinación Sí Sí Porque hay con flor Suculenta Suculenta Con flor y con Sí Y básico Con geométrico Me encanta Súper, súper, súper Espérate Que aquí hay bolsillos y todo ¿Qué dices? Sí Míralo Tiene bolsillos y todo Mira Qué pasada Y aquí otro Uno sí y uno no Y aquí otro Míralo Mira qué bonitas Las esquinas Qué chulo el troquel Este de esquina, Noelia Bua, qué arte, por favor Es que todo lo que hace Está bonito, ¿eh? Además, tú ves los tutoriales Se te lo explica ahí Súper bien Que dices Qué guay Yo soy capaz de hacer esto Luego no, pero Por lo menos la cabeza Te la pone en plan Yo soy capaz Qué bonito A ver qué nos Y aquí con su bolsillito Y sus tags Una pasada, tío Al revés Es que así también queda bonito Es que Estás chulísimo Y haces así Lo metes aquí ¿No? Y lo cierras Esto lo vamos a abrir Con mucho cuidadito Para no Para no Que no se entere Que no se entere, Sara La escraperilla La escraperilla Qué arte, por favor No me diga Bueno, da igual Escúchalo Sacámoslo, volvemos Y lo metemos tal cual Que está en el cole Que no te voy a escuchar Ay, por favor Qué cosa muy bonita Madre mía, Noelia Quiero que quitar el nombre de Sara Ya te digo Yo quiero uno también Qué bonito Mira, te vamos a perdonar Porque nos hemos enviado Cosas preciosas, eh Pero Yo quiero uno de estos Madre mía Qué chula O sea, mira No tenéis que enviar Ni dos Ni regalos para los niños Esto lo ha hecho Con un El tricotín ese Te ha quedado genial Y lleva el hambre Los pompones Y Buah, qué bonito es Los lazos Las flores Es que está lleno de detalles Pues nada, lo guardamos Lo guardamos Como era No vamos a decir nada No te van a ver Nadie la ha visto Y como no ven nuestros vídeos La petarda Y si los ven No va a llegar al final Ni de broma Pues nos ha encantado todo Noelia En serio Qué pasada No hay nada más, ¿no? Nos vamos a pelar un poquillo No sé, sé Pero bueno Pero nos encanta pelearnos O sea, la gracia también Guau, qué chula A ver, a que conozca un hermano Con el que nunca se haya peleado No es su hermano Ya te digo Que sepa que se ha adoptado Él ha encontrado la basura Lo que le digo yo a mi tío De la basura Que cosa muy bonita De las negrujas Sí, de la basura Mamá Mamá, ya ves Y a Carla le digo Mira, mira, mira Le digo que iba con los gitanos Y la cabra El pobre Los tiene maltratados A mis pobres sobrinas Dios, ¿te acuerdas Esos gitanos Que iban tocando los órganos Y va la cabra Por qué ibas con ellos Encima de la cabra Encima de la cabra Qué mala people eres Espérate que sí Yo estoy ya recopilando Este me gusta Mira, ya está ¿Ves? Bueno, ya sabéis, chico Tenéis que suscribiros al canal Mirad, ya está, listo Perfecto Suscribiros al canal Para... Espérate que todavía no falta Para el sorteo Y para seguir viendo vídeos Tan bonitos Sí, acordaos Dentro de nada Vamos a hacer un sorteito Chulo, chulo Porque son mis suscriptores Y luego, pues Para ver todos los vídeos Que subimos Las locuras que hacemos Me falta uno, ¿verdad? Doble a me gusta A activar la campanita Si no queréis perderos nada Y nos vemos en el siguiente vídeo Gracias Adiós Hasta pronto